J.J. Álvarez Esta vez no te vas, quédate un rato más Te aseguro que no te voy a fallar Arrastre en el olvido y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre Tiene el olvido y respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pello Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre Me tiene el olvido, mami Me tiene el olvido, mami Me tiene el olvido, mami No estoy pidiendo mucho, solo quedo de noche Me conformo con hacerlo hasta en la parte 3 del coche De 10 pesos el juego no se coiba Y si se prende el fuego la pago con sal Y pícale que empezó el juego no se coiba Y si se prende la pago con sal Y pícale que empezó el juego no se coiba Y si se prende la pago con sal Tiene el olvido y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre Tiene el olvido y respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pello Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre Y no te vayas, resumbe caliente Que me siento frío como el Himalaya Lo nuestro es más histórico que el calendario maya Contigo no me importa andar por ahí dando papaya Tú eres como mi muleto Yo te siento cerquita y me tiemblando el esqueleto Sin ti me siento incompleto y tú me quedes completo No es un secreto, si ella se aplanta yo se lo Esta vez, no te vas Quédate un rato más Te aseguro, que no te voy a fallar Abre el título del olvido y respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre Abre el título del olvido y respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pello Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, hombre El gorila, la magna Los de la NASA Menes Un psicólogo Looney Tunes J. Álvarez El dueño del sistema El imperio NASA Y la leyenda Franco El gorila Simple Simple La leyenda Full Metal Enterprise El Cartel Gran Gol Papi El Cartel Gran Gol